Porque no importa por venir, creímos en el rock and roll Por eso estamos aquí, equivocados no Y dime si, si haces lo mismo Y dime si, estás conmigo Por contra mí Por contra mí, porque la misma confusión que sientes tú la siento yo Yo me limito a seguir la ley de mi corazón Y dime si, si haces lo mismo Y dime si, estás conmigo Por contra mí Y dime si, estás conmigo Por contra mí Y dime si, estás conmigo Y dime si, si, si haces lo mismo Y dime si, estás conmigo Estas ansias de vivir no caben en una canción Porque no importa por venir, creímos en el rock and roll Un vuelo que me cance a la eternidad Y la escena de su paso quedará Y dime si Y dime si, estás conmigo Y dime si, estás conmigo Y dime si, estás conmigo